Esta semana en Revista Grilla, en portada, a través de más y mejores profesionales en la administración pública, el gobierno de Tabasco busca tener en sus filas mejores funcionarios. El gobernador alentó a las siete generaciones de egresados de maestrías y doctorados de administración pública del IAP para ser profesionistas más comprometidos con el Estado. No pudo con el paquete. López Carrera, rebasado. El fiscal superior del Congreso del Estado, José del Carmen López Carrera, deberá entregar el 1 de agosto los resultados preliminares de las cuentas públicas del 2016. Hay rezago en procedimientos resarcitorios, penales y administrativos. Ultimátum. Quemará CFE a deudores. A través de correos electrónicos, la empresa amenaza de reportarlos como malos pagadores ante instituciones bancarias. El Partido Acción Nacional prepara defensa legal. Profeco minimiza los hechos y pide no politizar. Solo un milagro lo salvará. De los Olmecas de Tabasco no queda ni la sombra de aquel campeón de 1993. El presidente del equipo, Carlos Dagdú, prometió renunciar si queda en último lugar de la temporada. Suscríbete y ahorra. Consulta esto y más en revistagrilla.com